Buenas tardes gente amiga, este es el primer, el inicio del viaje que vamos a hacer con José a Corriente Ahí lo tenemos José, a ver, ahí está Josécito Estamos por ir a la ciudad de Corriente, Corriente al pueblo Itaybate se llama Estamos en la terminal de Retiro 6 de la tarde sale el micro, vamos a pescar obviamente, a hacer videos para el canal Y esperemos tener una buena pesca Una semanita nos vamos Salimos, llegamos mañana a las 8 de la mañana, calculamos que a la 1 de la tarde ya vamos a estar pescando Vamos a subir videos Y bueno, espero que nos sigan y les quiero mostrar el lugar, el lugar es muy bueno para la pesca Así que estamos en eso Así que bueno, día 1, así que sale pesca Bueno gente, así estamos, rumbo a Corriente Con José, miembro de Cuatro Plomos Bueno, siendo las 5 menos 10 de la mañana, estamos en Goya Sigue nuestra odisea, bastante largo se nos está haciendo el viaje Pero calculo que en 2 horas más, estamos en Corriente y de ahí tomarse colectivo a Itaybate Para llegar al destino final José anda por ahí, acá bajó mucha gente Ahí está José de la noche Nuestra aventura recién comienza Vamos a hacer las 9 de la mañana, todavía no llegamos Cuánto tanto entera lo estamos haciendo el viaje Ya estamos, ya estamos, estamos amaneciendo ya no Sí Aparte un buen café, ¿no? No, un café, un buen café y ya llegamos Tira la caña, estamos rodando No está, no queda Seguire esperando Vamos, que es lo bueno, ¿no? Enseguida viene lo bueno Bueno gente, acá vamos a llegar a Itaybate Ahí se va el metro Tenemos otras cosas acá Son 12 horas de viaje José, ¿no? 12 horas de viaje Ya estamos a la entrada del pueblo Ahora le mostramos las entradas Estamos esperando un remis para que nos lleve al lugar de la casa de mi suegro Donde vamos a hacer los videos Vamos a parar ahí un tiempo Para acomodarnos bien y salir a pescar Estamos ansiosos ya Así que bueno, estamos mandando videos Ahí está José Emocionado Acá tenemos todos nuestros bolsos Bueno, sale pesca Ya estamos yendo a tirar la caña Está haciendo como 27 grados Vamos con corto Uh, ahí saltó algo Ahí saltó algo, sí Vamos con mi cuñado, Josécito Con la camiseta obviamente, de cuatro plomos ¿Qué? ¿Doradito? Así está la playa Planchadita el agua Vamos con tres cañas cada uno Vamos a ver a ver qué sale No hay nadie Nadie, nadie, nadie en la playa Ahora mostramos con qué engarnamos Día uno en Itaibate Vamos a probar suerte Si sale, sale Si no, ya está Imagínate el tiempo Con corto Es impresionante Está re emocionado José Así que bueno El agua está espectacular Espectacular La playa No hay nadie Toda la playa para nosotros Dios quiere que tengamos suerte Bueno, parece que acá tenemos el primer pique José, ¿qué onda? Acá estamos Está muriendo Está picando, pero La cañita nueva, Bruno La cañita nueva ¿Cómo va a estar el tiempo, José? Acá Está espectacular Está sin remera Estamos con remera para no quemarnos Acá está picando Pero no sé No se engancha todavía Pero venga Pique aún vivo Pero no Estaba comiendo Tenemos seis cañas tiradas El día está espectacular Sigue picando Hace dos horas Hace dos horas estamos Y hasta ahora nada Se ve mucho movimiento de pescado Mojarra ahí en cantidad Por todos lados Muy grande la mojarra Lleno Hay movimiento de pescado No le estamos Cazando No estamos dando con la carnada Me parece Pero no Tenemos tiempo Así que no vamos a quedar Mirá, hermoso lugar Primer día de pesca Primera hora de pesca Ya tiene pique, José Bueno, acá estamos Corriente y Taibaté Gracias y gentileza De acá nuestra amiga Andrea La señora del amigo Bruno Mirá lo que es esto 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 Mirá Mirá Brunito ¿Cómo va eso? Acá ¿Agradecido? ¿A quién tenemos que agradecerle acá? ¿El sacrificio? Acá tenemos Brunito El primero, ¿no? Tranquilito Tranquilito No, 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 no ¿Qué era eso? Ay, mirá Ahí tenés No estoy agotando Ahí está Brunito Bueno señores Cerramos el día 1 así Chau ¿Cómo estuvo Josécito a ver la pesca? Fetacular, muy bien Muy bien, no me gusta nada Flojo, flojo, flojo Dejame comer Mirá Déjame comer Déjame disfrutar de esto Ahora vamos a ir a pescar Ahora vamos a tirar el cañazón Qué valga la pena Estamos cerrando el día 1 así Flojo, flojo Una sola aguaguita Pero bueno Se cierra así el video Día 1 Nos damos por vencido Son las ¿Qué era José? ¿Las 11? No sé ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Día y media de la noche? Para terminar el día 1 de pesca Nos volvemos a mandar No nos fue también el día de la mañana Vamos a probar la noche Vamos a probar la noche Para terminar el día 1 de pesca Mañana va a ser otro día El miércoles tenemos Conseguimos una gente que nos lleve embarcados Así que bueno Va a ser otro Ese día parece que va a estar bueno Pique potable Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Un semejante padre Semejante padre ¿No? Mirá que lindo No, nada Un armado, papá Lindo armado Un lindo armado Mirá 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 Escucha Muy bien Pero bueno Sí, sí En esto veníamos ¿No? Bueno, Brunito ¿Primero de la noche? Sí Mirá 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 Una chanchita Una chanchita Dedicado ¿Vá? A los pibes de los cuatro plongas A los pibes de los cuatro plongas Andreita Andreita Que es una genia Era así Andreita Esto no podía hacer Esa chanchona Golazo Es semejante armado, Bruno Gracias